El Papa Francisco afirmó hoy que en los cementerios la tristeza de la muerte se mezcla con la esperanza de la resurrección. Lo dijo durante la misa por el Día de Todos los Santos, celebrada por primera vez en el Camposanto Romano de Prima Porta. La conmemoración de los difuntos tiene este doble sentido. Un sentido de tristeza. Un cementerio es triste y nos recuerda a nuestros seres queridos que han fallecido. Y nos recuerda también el futuro, la muerte. En esta tristeza portamos flores como gesto de esperanza y la tristeza se entremezcla con la esperanza. El pontífice exhortó ante cientos de personas que le escuchaban bajo un cielo nublado a volver a casa con esa doble memoria del pasado y del futuro, pero también con la certeza y la seguridad de la resurrección. Tras celebrar la misa en el cementerio, el Papa puso rumbo al Vaticano, donde rezó en la gruta de la Basílica de San Pedro en honor a los pontífices ahí sepultados y en recuerdo de todos los difuntos. El Papa argentino conmemoró este Día de los Difuntos por primera vez en este cementerio, ya que los últimos tres años había seguido la tradición de celebrar la misa en el monumental Camposanto de Verano, el más antiguo de la capital.